Para acabar con Ignacio Y organizan una fiesta de mucha categoría De esas de mucha etiqueta Planearon bien esas muertes Dicen que de Houston, Texas 59, famoso Tú que vienes desde el este Pasas por Victoria, Texas Entró cae el 77 Llegó hasta el 83 A misión llegó la muerte Nacho va en su camioneta Alemá estará Fernando Las horas se le acortaban Uno, dos, lo andaba ahogando El hombre busca la muerte Siempre se anda acomodando Ay, qué desgraciada fiesta Cuando se iba a imaginar Cómo era de alta alcurnia Lo atendieron muy formal Fernando se quedó afuera No lo dejaron entrar Ya era demasiado tarde Comenzan los rafagazos Ignacio se defendía Recibió doce balazos También cayendo Fernando Con el cuerpo hecho pedazo Con el cuerpo hecho pedazo Con el cuerpo hecho pedazo La DAS 713 Al momento le informaba Que lo del valle de Texas La cuenta estaba arreglada Y que lo del quebrador Que cuánto se le restaba